El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, que visita por estos días Brasil junto a otros exastros sudamericanos, criticó este miércoles el actual rumbo del fútbol en la región. Maradona, reunido en Sao Paulo, arremetió contra la Federación Sudamericana de Fútbol y la acusó de robo luego que un grupo de abogados presentaran un estudio jurídico que apunta a negocios oscuros por parte de la Conmebol. En otros asuntos, el actual embajador deportivo de Dubái dijo a una emisora de radio uruguaya que le gustaría dirigir en un futuro a Peñarol. Para Maradona sería un reto por la simil rivalidad existente entre Peñarol y Nacional y los clubes argentinos Boca Juniors y River Plate. El ex de Boca resaltó, sin embargo, que respeta al actual entrenador del club carbonero Diego Alonso. La semana pasada, sin embargo, el 10 mostró también deseo de dirigir a su club de siempre, Boca. Ello según palabras de Maradona, cuando pase la Bianchi dependencia y la Riquelme dependencia, en referencia al actual entrenador Carlos Bianchi y al delantero Juan Román Riquelme.